¿Cómo está mi tío Lalo? Bienvenido. El día de hoy, el mejor, no me digas todo, o sea, uno en Alianza Lima que ha decidido la figura para haber ganado el partido el día de hoy. Zambrano, por su prestancia, seguridad, guapés, ubicación, transmite confianza a sus compañeros desde atrás. Es uno de los anhelados. Es un predestinado de fútbol peruano, el mejor sagrado central. Si en vuelta quedan, a mí me gustan los jugadores picas. Yo viste, uno había nacido en la mente. Mi papá, esto es un jugador sabilioso. Alianza siempre ha practicado fútbol de técnica con la coqueta al raro del piso. Hoy Zambrano, también el buen rendimiento de Rodríguez en la nueva cancha. Darigo como puntino izquierdo mentiroso. Un volante tirado por la izquierda, el chivolo que proviene de Melgar. Y el equipo sí estuvo bien compacto, como le decía Luis Enrique. El colectivo fue superior. Y con justicia se ganó 3-0 y todavía se mantiene a esas esperanzas. Tío Lalo, una dos últimas rapidita. Se viene Colo-Colo este martes en Chile. ¿Qué opinión al respecto? ¿Y cómo va a quedar en este partido? Antes que nada somos hermanos de Colo-Colo. Compadres se dijeron presente cuando la tragedia del 8 de diciembre del 87. Un partido que va a sacar chispas. Colo-Colo le ganó a Botafogo en casa. Alianza perdió, empató, mejor dicho. Digo, Colo-Colo perdió con Cerro, ¿no? O 1-0 le ganó o perdió. No, le empató. Le empató, le empató. Alianza está capacitada para ganarle, ¿no? Tiene que llevar lo mejor de plantear el propio Restrepo. Y tengo yo el optimismo que va a ser buena gestión durante el compromiso. Y obtener un triunfo de... Un tinque, una tinca, un tinque de corazón. Alianza Lima 1, Colo-Colo 0. In, in, in. Informó con la hora del alma en Radio Evasión de 4 a 5 de la tarde. Chao, Chocherita. Gracias. Tío, una última. ¿Para cuándo hay a esperar Chimbó a Chocherita en Alianza? Por mí que venga hoy día mismo. Pero eso depende de Ana Garrolu. Depende de los señores dirigentes. Hay que respetar las decisiones, ¿no? Yo como padre quisiera que venga Alianza Lima. Porque nació futbolísticamente en el equipo. Porque toda mi familia, los Chimbó de Francia, los blancos. Y los Chimbó machucaditos como yo desde el Perú. Todos somos aliancistas. Hasta que Papalindo haga posible que cierren nuestros ojitos. O que vinemos para adentro. Gracias, Peluquita. Una última. Alianza Melgar en Matute. Minuto 80. Gol de la piedra Chimbó. Para Melgar. ¿Lo gritas o no? Sí lo grito. Sí lo grito porque es mi hijo y es mi sangre. ¿Y por qué? Yo soy una persona sincera que dice la verdad. Por internet diría, no, Alianza del equipo. No, porque hay tres cosas en la vida, ¿no? Dios, la familia y Alianza Lima, ¿no? Pero si es mi hijo que hace el gol, sí lo grito. Como lo grité contra Cristal. ¿No? Había en racha. Pero al final de cuentas ya los jugadores y Papalindo decidirán quién gana, Alianza Lima o FVC Melgar de Arquipa. Gracias, Peluquita. Estoy embalado. Estoy acá de las cosas. Yo, mi tío Lalo. Saludos para Inca Digital. Inca Digital. Me suena el nombre, ¿ah? Es de... No, no. Rey de la competencia. No, gracias, no. Inca Digital. Hasta los ciegos lo ven. Menos del camarón, ¿o qué tan feo? Que le dicen Furel, Furel. ¿Por qué? Nunca será bonito, te lo agradezco. Gracias, tío.